Ya está Alejandro Sandoval en la línea. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en San Francisco del Rincón? Jornada violenta la de ayer, hoy sesión de ayuntamiento emergente, entiendo, ¿verdad? Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes. ...de Zona Franca. Pues sí, la violencia volvió a impactar a San Francisco del Rincón. Como bien señalas, ayer lunes, pues amanecimos con la noticia de que fue localizada una persona con signos de ejecución. Se llamaba Juan Manuel, tenía apenas 22 años. Él fue localizado la mañana de ayer, por ahí de las 7, por vecinos del barrio de Guadalupe, que es una zona cercana al camino viejo a San Francisco, en la entrada como si fuera uno de León a San Francisco, luego del lado izquierdo. Ahí se encuentra esta comunidad del barrio de Guadalupe, donde fue localizado sin vida Juan Manuel, como te digo. Él era de oficio tabiquero y los vecinos del lugar refieren que fue desde la noche del domingo por ahí de las 10 y media a 11, cuando escucharon diversas detonaciones de arma de fuego y observaron escapar a dos personas en una motocicleta. Y pues, sin embargo, es hasta la mañana del día siguiente, es decir, de ayer lunes, cuando hacen el hallazgo del cuerpo que estaba sobre unas piedras a un costado de una finca que está ahí en este lugar del barrio de Guadalupe. Y bueno, al mediodía se registraron, de ayer, al mediodía de ayer, se registraron dos ataques casi simultáneos, uno en la colonia Villa Jardín, donde es lesionado Juan Antonio, alias El Yecero. Esto fue en la calle Jardín Tulipanes. Y él recibe ocho balazos, Arnoldo, y también se repite el modo superávit. Fueron dos personas a borde de una motocicleta quienes lo atacaron. Y el último de los casos se trata de una persona que por segunda ocasión han atentado con su vida. Se trata de Hugo Rafael, alias El Tafis, de 33 años. Él es, como te comento, el segundo ataque que sufre. El primero fue el 24 de febrero y en esa ocasión recibió nueve impactos de bala. En esta ocasión, es decir, ayer fueron dos los impactos. Él se encontraba cerca de su domicilio en Febrero y Zapata, en la colonia Purísima Concepción, y es atacado también por dos tripulantes de una motocicleta tipo Cross. Y su estado de salud es repulsado como grave por las autoridades. Son estos tres hechos violentos que ocurren en pocas horas en San Francisco del Rincón, Armando. Había librado nueve disparos y ahora le dieron dos y está en peligro de muerte. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? Estaban atentados en menos de un mes prácticamente. Y quiero comentar que hace unos momentos inició la sesión de ayuntamiento aquí en el municipio de San Francisco. El Rincón, en el orden de nosotros suponíamos que probablemente se trataba del nombramiento ya del director de la policía de San Francisco. Sin embargo, no se encuentra en el orden del día. Este asunto veamos si en la parte de los asuntos generales se curió de esta situación, pero de momento no, Arnoldo. ¿Son asuntos normales de trámite? Así es, sí, asuntos normales. Correcto. ¿Ninguna reacción del alcalde sobre lo que está pasando? Aún no, fíjate. De hecho, en los últimos días, después de que se entrevistó aquí al alcalde en el evento de Zapica, donde él hizo estas críticas tanto a la PGR como a la Secretaría de Seguridad del Estado con respecto a la poca atención que él sentía que se le estaba dando al municipio de San Francisco y también de la reacción que hubo tanto por parte del delegado de la PGR de decir que también de alguna manera San Francisco no ha hecho su parte al no tener un director de policía o en este caso pues un titular de la corporación y también pues el señalamiento que hizo por su parte Alba Cabeza de Vaca con respecto a que a lo mejor el alcalde había hecho estos pronunciamientos pues por la situación de que él consideraba pues que era una situación que ya se estaba saliendo de control y también producto de la desesperación habría hecho pues estos comentarios. Sin embargo, hasta el momento el alcalde desde esa ocasión no ha vertido ningún comentario con respecto a la seguridad. Sin embargo, pues vamos a estar al pendiente de las reacciones que se vayan a generar por esta situación, Arnoldo. Muy bien, Alejandro. Pues estamos atentos. Leemos cualquier cosa que ocurra más tarde en tu información en Zona Franca. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ti. Buenas tardes.